Para nosotros los maestros, una computadora portátil es sumamente necesaria. Y al mismo tiempo, comprar una computadora representa un gran sacrificio económico. O si no un gran sacrificio, por lo menos es un gasto importante. Por eso, en este video te voy a compartir los mejores consejos para que elijas la laptop ideal para tu trabajo docente. Así que, ¡comenzamos! Antes de comenzar con los consejos, recordarte que si te gusta este contenido, de tecnología educativa, camificación, aprendizaje basado en proyectos, etc., te suscribas al canal, aquí abajo está el botón, a un like y a una campanita, que te estará avisando cada que subimos un nuevo video. Consejo o factor a considerar número uno al momento de buscar comprar una computadora portátil es el tamaño de la pantalla importa. Es, de hecho, una de las características más determinantes, porque el tamaño de la computadora va a condicionar otras cosas de la computadora misma. Por ejemplo, una pantalla grande en tu computadora te va a dar mucha comodidad al momento de trabajar, pero también va a implicar que a esa computadora la batería le dure menos tiempo y también el peso de la computadora. Usualmente, entre más grande tenga la pantalla, también los componentes van a ser más potentes y por lo mismo la computadora va a ser más cara. Por el contrario, una computadora que tenga una pantalla pequeña te va a ser un poquito más manejable al momento de cargarla, porque usualmente una pantalla pequeña representa una computadora pequeña también. Y al mismo tiempo, si el espacio es menor para los componentes de la computadora, es más probable que la potencia de esa computadora sea menor. Entonces, no hay una respuesta correcta respecto a qué es mejor o qué necesitas comprar si una pantalla grande o pequeña. Simplemente hay que considerar cómo es que tú vas a trabajar con ella. Y para tener una referencia de qué es grande o chico, digamos que una pantalla con una diagonal de 13 pulgadas es como la mitad. De 13 hacia abajo será considerada una pantalla pequeña, lo cual va a implicar que si tienes problemas de la vista o no tienes una muy buena vista, quizá va a ser un poquito más complejo trabajar en ella, pero va a ser más ligera esa computadora. Y de 13 pulgadas de diagonal de una pantalla hacia arriba es una pantalla considerada como una pantalla grande. Depende de lo que tú quieras, qué mayor comodidad necesitas y qué tipo de computadora buscas, es si vas a necesitar menos de 13 pulgadas en la pantalla o más. Consejo número 2. Hay portátiles finos, delicados y ligeros. Antes del 2005 era común que una computadora laptop implicaba traer un aparato súper grande y pesado que muchas veces le descomponía el ventilador y todavía aparte de la laptop grandota cargabas también con una especie de base para que enfriara a esa computadora. Hoy todo eso básicamente se ha acabado. Tomando en cuenta que como maestro siempre tenemos muchas cosas en nuestra maleta, cargamos libros, exámenes, cuadernos, es importante que también consideres tratar de tener una computadora que sea ligera para que no represente un mayor peso al momento de cargar todo eso. Tomar en cuenta que entre más ligeros sean las computadoras, tomar en cuenta que entre más ligeras sean las laptops, también va a ser un poco más complejo repararla al momento de buscar un taller. Tendrá que ser con el fabricante, porque muchas veces al ser un espacio muy compacto, los componentes de la computadora están armados de cierta manera que no cualquiera va a tener la capacidad de arreglarla. Entonces simplemente hay que considerarlo. Si es demasiado compacta, también es un poco más probable que tampoco tenga demasiada potencia. Pero esto de la potencia no es necesario o es necesario dependiendo para qué necesitas esa computadora. Es decir, qué tipo de clase impartes, qué necesidades tienes y de ahí partir si necesitas una computadora potente o no. Básicamente estamos hablando que hay computadoras entre 1 o 2 kilos, que son las más ligeras, y no las 3.5 o 4 como eran antes. Si hay una diferencia entre una computadora de 2 kilos y una de 4, créeme. Consejo número 3 o factor a considerar, ten cuidado con la potencia sin control. En el punto anterior hablé un poquito sobre esto. A la hora de comprar una computadora, un portátil, un ordenador, una laptop, hay que considerar para qué la necesitas, qué es lo que vas a hacer en tus clases con esa computadora. Suena una obviedad, pero a veces no consideramos exactamente qué vamos a hacer con los dispositivos. Simplemente nos gustan y lo compramos, pero en este caso nos va a dar un mayor rendimiento, tanto calidad-precio, si desde un primer momento determinamos qué clases doy y para qué realmente necesito esa computadora. Y a lo mejor aquí te estás preguntando, ¿pero qué es potente o no? ¿Cómo mido la potencia de una computadora? ¿Cómo sé qué necesito yo? Ok, vamos a explicarlo de esta manera. Si tú como maestro y la gran mayoría de docentes, tú necesitas una computadora para utilizar Microsoft Office, toda la suite de Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint, necesitas abrir páginas de Internet, puedes reproducir uno que otro video en tus clases. Para esto que acabo de mencionar, básicamente todo lo que hay en el mercado actualmente cubre esas necesidades. Yo a lo mejor nada más le agregaría en ese caso que no cumples una computadora que tenga menos de 4 GB de RAM, porque menos de 4 ya es demasiado poco, si es que se dice así. Ya es muy poco esa memoria RAM y tendrás problemas al momento de, por ejemplo, si abres varias pestañas de Google Chrome, porque a lo mejor tienes cada presentación, porque van a exponer tus alumnos, le va a costar trabajo a la computadora, si tiene menos de 4 GB, tener abiertas esas pestañas. Así que si puedes tener 4, deseable 8, te va a funcionar bastante bien. Si es que necesitas lo que acabo de mencionar, PowerPoint, Google, Word, todo eso, en ese caso está bien, mantener 4 a 8 GB de RAM. Si vas a manejar algún programa de edición de video, edición de audio, algo de arquitectura, modelo 3D, AutoCAD, cualquier programa técnico que tenga una mayor exigencia, ahí sí vas a necesitar por lo menos tener 16 de RAM, porque lo más probable, o muy probablemente, es que cuando tengas abierto ese programa, vas a necesitar de repente abrir tu lista de Excel para ver la asistencia, o vas a requerir abrir otra cosa, y en ese caso, para que tú puedas mantener todo eso abierto, va a ser necesario que por lo menos tengas 16 de RAM. Y también otro considerar si necesitas ese rendimiento alto en tu computadora, es que busques una laptop que tenga una tarjeta gráfica dedicada. ¿Qué significa esto? Usualmente los procesadores de las computadoras ya traen una tarjeta integrada, y se encarga preferentemente del video, o de la parte gráfica de la computadora, de la imagen. Sin embargo, como ya dije, si necesitas programas un poco más pesados, es mejor que compres una computadora que trae una tarjeta aparte, única y exclusivamente dedicada a ese funcionamiento de la computadora. En este caso, busca alguna computadora que diga tarjeta gráfica dedicada, que sea marca AMD o Nvidia. Digamos que son como las marcas reconocidas, que te dan un buen desempeño en ese aspecto. El almacenamiento, la memoria ROM, es otra parte fundamental. Busca que la computadora, independientemente en este caso, que estemos buscando mayor o menor potencia, no son tan caras las memorias integradas, que se llaman Flash. Ya no un disco duro convencional. Las memorias Flash, tienen la capacidad o la virtud, de que son sumamente veloces. Son muy rápidas. Entonces, cuando tú arranques tu computadora, va a aprender y arrancar y abrir cualquier programa muy rápido. Y sabemos que tenemos como maestros el tiempo medido de clase. Tenemos 50 minutos o 45 minutos, y hay que trabajar rápido. ¿Qué mejor que no perder tiempo arrancando una computadora y viendo la pantalla azul, ¿no? Cómo va cargando. Recuerda, memoria Flash se llama. No es demasiado cara y los beneficios que te da en tu computadora, la verdad, lo valen. Además de tener una memoria Flash que sea rápida, pues también te recomiendo que tu computadora específica que utilices para dar clases, ojalá puedas tener una de mueble en tu casa, aunque no sea demasiado potente, pero para que ahí mantengas el almacenamiento más amplio. Es decir, lo que necesitas guardar, que esté en tu casa, y tratar de tener tu laptop ligera del disco duro. Porque si tienes una memoria Flash, y además tienes pocas cosas en ese disco duro, la información va a correr sumamente rápido y va a ser muy, muy rápida tu PC. Y la verdad, aunque a veces nos acostumbramos a computadoras lentas, la verdad es que es muy frustrante. Por eso te recomiendo que busques una computadora laptop que tenga memoria Flash y que no esté muy llena la memoria en ningún momento. Por eso volvemos a la pregunta al principio. Aquí tienes que preguntarte, ¿para qué necesito eso? Porque a lo mejor dices, yo no doy clases de video, ni de arquitectura, ni nada de eso, ¿no? Pero a lo mejor vas a buscar enseñarles por medio de programas como Minecraft for Education. Es un juego con el que puedes enseñar ciertas cosas en manera educativa, y eso va a implicar que tengas un buen rendimiento de tu computadora. Entonces mira, como no necesariamente, aunque no seas maestro de video, o maestro de arquitectura, o maestro de modelo 3D, aún así puede ser que necesites una computadora potente. Entonces toma en cuenta qué vas a aplicar tecnológicamente para ver qué computadora necesitas. Una básica que corra cualquier PowerPoint, o una más potente, que me ayude a poder hacer algo más complejo. Consejo número 4 para comprar tu computadora o buscar tu computadora, piensa a futuro. A veces pensamos en la necesidad inmediata que tenemos, necesito una computadora, ya regresamos a clases, ya tenemos este arranque de clases, quiero una computadora ya, ¿no? Y pensamos en comprar cualquier computadora, pero no tomamos en cuenta a largo plazo. Toma en cuenta que a lo mejor ahorita tienes un interinato, a lo mejor después tendrás más clases, más horarios, clases más complejas, clases técnicas. Si tienes una posibilidad de que tu carrera de docente evolucione a ese punto, yo te recomendaría que de una vez vayas pensando en una computadora que te vaya a cubrir esas necesidades. Y número 5, un consejo que a lo mejor va a ser obvio, pero la verdad ayuda bastante, es considera un presupuesto, un mínimo que voy a gastar y un máximo, porque cuando tú te metas a Amazon a buscar computadoras, te vas a dar cuenta que hay una gama sumamente amplia y eso lo vuelve muy, muy frustrante o por lo menos complicado. Cuando entras, la cantidad de posibilidades nos pueden terminar abrumando y no es la idea. Es mejor tener un presupuesto entre tal y tal y que hayas considerado los puntos anteriores de este video y decir, ok, voy a comprar, tengo esas tres opciones, puede ser esta o esta o esta. Sin embargo, si entras en un presupuesto, te vas a dar cuenta que hay muchísimas muy buenas y muchísimas hacia abajo y es difícil poner un punto donde quieres estar. Por eso, si tú pones unos márgenes de donde no te quieres pasar en el techo ni en lo de abajo, dices, ok, tengo esas tres opciones, va a ser más fácil decidir. Y pues hasta aquí llegan los consejos, espero te sean de utilidad. Como siempre, invitarte a que te suscribas a este canal si te gusta este contenido, que me dejes en un comentario qué te pareció el video, si te es útil y te voy a hacer dos preguntas o una sola pregunta, pero necesito que me la contestes en los comentarios si tienes una respuesta. ¿Qué prefieres? Que haga un video más respecto a qué computadoras se consideran las mejores para un docente, ver la marca, el modelo y el año, incluso ver la liga de Amazon si te interesa comprarla o que hagamos un video donde comparemos los virtudes y defectos de trabajar en el aula con una computadora o trabajar con una tablet. ¿Qué cosas me da cada una de ellas y cuál podemos decir que es mejor según lo que necesitamos en el aula? Primera opción, valorar las opciones que hay en el mercado de computadoras que se dicen que son las ideales para la ausencia. Número dos, hacer un contra computadora, contra tablet y ver cuál es la mejor opción para el maestro. Déjame en los comentarios cuál votas, por cuál los dos. Igual vamos a hacer los dos, pero cuál hacemos primero pues. También sugerirte que me sigas en mis redes sociales de Miguel Hernández, aquí abajo deben estar apareciendo las redes sociales y deben estar apareciendo a la hora del video. Ahí me puedes seguir, platicar conmigo, también comparto algún tipo de contenido educativo, tecnología educativa, gamificación, etc. Por ahí te estaré esperando invitarte a que si ya viste este video ya formas parte de la comunidad Habla de Medios y tenemos un grupo en Telegram. En Telegram tenemos un grupo donde estamos más de 80 maestros donde comparto yo diferente material que me voy topando relacionado con tecnología educativa, con gamificación y también los maestros que entran plantean ciertas preguntas, dudas que tienen con diferentes situaciones o circunstancias de la tecnología educativa y no solamente yo, otros maestros también se apoyan para intentar dar respuesta a muchas preguntas. Entonces por ahí te esperamos, es completamente gratis. El enlace para entrar al grupo de Telegram está aquí abajo en la descripción, así que estás invitado. Y creo que ahora sí no queda nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.